¿De qué se trata el conflicto de la sección 65 del sindicato minero? En 2007, después de la tragedia de Pasta de Conchos, donde por las malas condiciones de una mina de carbón propiedad de Grupo México, murieron sepultados 65 trabajadores, el sindicato, liderado por Napoleón Gómez Urrutia, denunció mismas condiciones de inseguridad en la mina de Cananea. Estalló entonces la huelga en julio del 2007 misma, que con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón fue declarada ilegal, incluso por la Suprema Corte, dando por terminado en 2011 el contrato colectivo y despidiendo a 1.200 mineros. 14 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos tienen valor constitucional, le dio la razón al sindicato, por lo que podría costarle al Estado mexicano y a usted miles de millones de pesos y crear un conflicto de dimensiones sociales y económicas incalculables. Mañana, el papel de la CTN.